Esto es para ti La mente Jerusalema, sin ti no es fácil Y yo tengo fe Rusia, ven a mí Tú eres quien me sana Jerusalema, esa es mi casa Oh, guárdame Camina conmigo No me dejes aquí Jerusalema, en ti mi calma Que me levanta, estuve solo Y me levanté Yo sé que me amas Como te amo Por ti la vida es un milagro No habrá más muerte Si te conocen Lucia, ven a mí Sé que pronto llegará el momento para llegar ahí Y aunque a veces me sientas solo Siempre te veo aquí conmigo Sé que tú me protegerás del enemigo Yo soy tu hijo Te doy las gracias Porque estando a tu lado nada a mí me falta No tengo miedo y tu fuerza me levanta Jerusalema, voy a ti, siempre me sanas Estoy seguro que yo te veré Si yo te veré Si yo te veré Solo tú y yo Sálvame, no pierdo la fe No Jerusalema es el camino Ven y llévame Quiero ir contigo Tómame de la mano Tómame de la mano Jerusalema Me das la calma Nunca me dejes Siento tu abrigo No me dejes aquí Jerusalema Me das confianza Contigo siento Perseveranza No me detendré Nunca me detendré No Y en el amanecer Te quiero conocer Te quiero conocer Tú me encontraste Y me brindaste Tu amor más grande Me renovaste Y yo te veré Y yo te veré Y yo te veré Y yo te veré Sí Y yo te veré Y yo te veré Sí Y yo te veré Sálvame No pierdo la fe No Justo a Mendoza La mente Y yo te veré Y yo te veré Y yo te veré No pierdo la fe No Gracias mi Dios Porque nunca me fallas Te amo